¡Anavel! ¡Anavel! ¡Anavel Guerrero! ¡Vamos! 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 ¡Impresionante! ¡Uuuh! ¡Igual a vos la falta! ¡No! ¡Qué fuerte! ¡Muy bien! ¡Sabor 2! ¡Qué bien! ¿Cómo le va que haces eso? ¡Impresionante! Está como contundente la cosa. ¡Traso dos parís! ¡Todo power! ¡Todo power! ¡Una vueltita, por favor! ¡Mirá lo que son esas zapatillas! ¡Sí! ¡Que de fila! ¿Cómo estamos para esto? ¡Está medio enfermativo, la verdad! ¡Me engrimé el otro día! ¿Viste que te dije que tuve frío ahí en el patinando? ¡Pero cuidado el pechito! ¡No! ¡Te digo que está así con... ¡Ay, con un ventolina acá en el paciente! ¡Impresionante! ¡Que salís así nomás! ¡Salís así! ¡Te agarra el vientito! ¡Una cosa sale bailando! ¡Otra cosa es así! ¡En el patinando! ¿No probaste con Viva Porup? ¡No! ¿Tendría que probar? ¡Sí! Es un masajito que te da un cachito a veces ¿Quién se lo hace? ¿El pechito tomá? El doctor Borgoña tenía uno Después le vamos a pedir El doctor un poquito de Viva Porup Le vamos a pasar en el pechito ¿Quién le hace el masaje? El aburo el suyo, tordo Bueno, ¿cómo estamos? Te traje las pilas para la rana ¡Uy! Claro, porque el otro día me regaló una rana Y le faltaban las pilas ¡Perfecto! Yo después las pongo ¿La tuya tiene? ¡Todo regalito! ¡Ay, qué lindo! Bueno, yo también tengo uno para vos ¿Otra rana? ¡No! Ahora después lo vamos a buscar ¡Utra rana! ¡Utra rana! ¡Utra rana! ¡Utra rana! ¡Utra rana! ¡Utra rana! ¡Qué leeto! ¡Ya tengo dos ranas tan lindas! ¡Por Dios! ¡Ya no sé dónde ponerlas! ¡La dejen es palera! ¿Qué nombre le pusiste a la anterior? ¡Esta! ¡No! ¡La realera es palada! ¡Esta! ¡Cuesta! 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 ¡Cuesta con Q! ¡Cuesta! ¿Por cuesta? ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuánto! ¿Cuánto cuesta? ¿Qué cuesta? Quiero mandarle un beso grande a Patricia de las Termas de Riondo ¡Ah! Ok, te cuento que fui a las Termas de Riondo ¡Cuesta! Yo me fui a las Termas de Riondo ¡Celenda, eso me gusta! Te digo que lo único que pude hacer es jugar al tejo ¡Ula! Les digo que la pileta parecía en Cocum ¿Viste la película Cocum? ¿Sí? Los viejitas de la pileta Al tejo con J Al tejo ¡Ah, perfecto! Muy bien, bueno La delató la edad, ¿eh? Bueno, la descansé, la pasé lindo Le mando un beso a todos allá en las Termas que me trataron muy bien ¡Vamos, todavía! ¡Perfecto, señores! Bueno, atención ¿Qué le hizo la colita? Se viene a David Guerrero Toreografía dedicada a la Rona Cuesta Señoras y señores Soy el Lerisma A David Guerrero Se viene a la corta coreografía Esta noche van a hacer el tema de Dalí Amor a la Mexicana en versión 2 ¡Vamos! ¡Venga, la música maestros! ¡Vamos! ¡Vues a ranita! ¡Por Dios! Sí, sí ¡Buena! ¡Qué buen tema! ¡Ahí va, eh! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Un tubo yo quiero! ¡Un tubo yo quiero! Quiero tu locura que me haya perdido ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Inpecable! ¡Hecho! ¡Perfecto! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Sí, señores! ¡Ado Bel Guerrero! ¡Representante de las termas de Riondo! ¡Qué grande, por Dios! ¡Y Charlie Despaixir! ¡Lámonos mexicanas! ¡Vamos a ver qué dice el culo! ¡Charlie! ¡Quedo contento! ¡Me encanta el coach! ¡Vamos a ver las 12 de los 10! ¡Porto una pareja más esta noche! ¡Votación! ¡Para la preparación de la señora Carmen Permieri! Buenas noches, Adabel, Joel, Charlie. Te felicito, Charlie. Has puesto una coreografía de competición. Vino la pareja de competición. Para mí es esto. Aunque por momentos, que después Adabel, porque me resonga, lo vas a ver en el tape. Por momentos estaban un poquitito desparejo. Muy poquitito. Es tan difícil. Porque vos pensás que los que compiten están meses ensayando. Yo ya lo sé. Nosotros en tres ensayos y a la ficha. Yo ya lo sé, pero nosotros queremos ver la perfección. Lo lamento. Pero va a ser así. Va a ser así mi calificación. Por eso... Bueno, después lo van a hacer. Ahí está el voto secreto de la señora Carmen Permieri. Votación del señor Jorge López. Guerrero Ledesma. Primero quiero preguntar a Guerrero si es cierto que me enteré que hizo una fiesta en su casa. Ahí faltó la rana cuesta. ¿Qué pasó? No, no. No, no, no. Me invitaron a la rana cuesta. No, pero el viento. El problema es que no la invitó a Mónica Farro, que era su vecina y estaba sola. Y ella se sintió muy mal y muy abandonada. ¿Es cierto? Yo hice una reunión en mi casa, así que... Pero yo invité a mis amigos. No tuvo piedad por ella o porque estaba triste, no la invitó. Tenía miedo que le tirara un poco abajo a la fiesta. No, no. El tema es que nada. Era para amigos y yo con Mónica todavía. Amigas no somos. Pero bueno... Pero son vecinas. Sí, sí, somos vecinas. Yo la verdad que ni me la cruzo. Pero bueno, la próxima vez veré si la invito. ¿Qué sé yo? ¿Tiene buena onda? Ah, bueno. Esperemos que sí. Bueno, esperemos que sí. Que usted sea más generosa. Que sea más generosa. Gerardo nos dio la chave de abajo, todavía no nos dio la de arriba, pero digo, cuando quieras ir a la casa. Bueno, señores, vamos. Dice algo, dice algo. ¿Me dice Gerardo? No me acuerdo si en el contrato que firmamos estaba autorizada a hacer reuniones sin pedir permiso. Ah, sí. No, no, está autorizada sin invitar a los amigos acá del Bailando, ¿ok? Ah, bueno. Además, se ve interesante. Se ve interesante. Si están conviviendo, porque están viviendo en el mismo piso, en el departamento vecino, y van a trabajar todo el verano juntas, ¿qué tratan de hacer algo para llevarse? Por supuesto. Como amigas y compañeras. Por supuesto. De todos modos, nada, para llevarse bien con alguien igual hay que tener piel. Y bueno. Yo tengo. ¿Tenés piel, Martelo? Sí, es piel. Totalmente, mirá. No, 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 digo, me picaba la muñeca. Ah. No, y por ahí tengo más piel con una persona que con otra, pero... Con novio. Pero no, significa que nos llevemos mal, nada más. ¿Y el novio? Perfecto. El novio no apareció mal. La pantera, bueno, votación del señor. Bueno, hubo destreza, hubo flexibilidad, hubo fuerza. Yo lo que lo noté, si bien cumplieron con las pautas de la hora dance y la competición, lo que lo noté es un poquitito desparejos. Yo lo vi a Joel correcto, pero muy pendiente de lo que hacía ella, mirando constantemente de esos layos a ver si se equivocaban o no. Por eso para mí, no sé qué hacer. Bueno, voy a liberar para arriba. ¡Cinco, señores! ¡Oh! El cinco votación de la señora Moria Casar y ya sabremos quién se va y quién se queda en el certamen. Adabel, Joel, Charly. Bueno, todo es cuestión de piel, ¿no? Según Adabel dice que la vida es mucho química y cuestión de piel. Y para esta performance también se necesitaba más piel. Porque ustedes son una pareja de gran impacto. Es una pareja con un gran desparpajo. Tienen así un ritmo frenético. Pero acá me faltó que me vendieran la pomada. Me faltó que me vendieran el show un poco, ¿sabes por qué? Aunque cumplieron con las reglas. Yo él también lo vi en algún momento. Tuvieron ese stop en la corio, que estuvo bien resuelto. Pero después lo vi como indeciso a él. Y no me ofrecieron el impacto y el acabado impecable que necesito de una performance. Porque todos, para llegar a un puntaje fantástico, necesitamos un acabado. Me faltó el acabado. Pero estuvo muy bueno. A mí me dijo muy conforme la presentación. Y creo que cumplieron, por lo menos, cumplieron estrictamente con las cinco condiciones fijadas, con los obligatorios. Quizás sí faltó, como decía Moria, un plus. Pero es nada más que para disminuir en un punto el ideal. ¡Nueve, señores! ¡Veintidós puntos! Bueno, Dovel, que redujo. Les más gracias, Dovel. Bueno, muchísimas gracias, Marce. Quiero agradecer a Dani Vega que me peina y a Adriana Zaretani por las viendas que me manda. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, señora. Saludos a la ferma. Gracias. Señoras, señores. Ojo con mis ranas. Sí, las cuido, las cuido. De nombre a la otra. Cuando quieran las mirar. Sí, bueno. Señoras, señores, te invito a verlas. ¿Sabéis, parís, qué claro? Y la acompañamos.